Bienvenidos nuevamente esta vez les presento juegos famosos que no sabías que tenían versiones en Game Boy Color. Es increíble que esta pequeña consola pudiera correr versiones casi fieles a las originales. Y para terminar los dejo con estos juegos que no necesitan presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.